¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué fue de ella después de marcharme? No quería saberlo. No en aquel entonces. Antes era un perfecto imbécil. Y yo que sabía de cómo funcionaba el mundo. Creo que ella quería que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Pero en realidad, huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué largo! ¡¿Dónde cojones has puesto mis botas?! La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general, acaba peor. Escuchame, Connie. Tú puedes con esto. Ya eres mayor. Ahora eres el hombre de la casa. Te toca protegernos. Tu padre es un inútil. Pero tú no vas a ser como él. Eres un buen chico. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Y en la radio no dicen más que idioteces. En este mundo, lo único que te protegerá es el arma que empuñas. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a usarla. Lo haré, mamá. Te lo prometo. No te fallaré. Siempre has sido un buen chico. Sigue habiendo mucha oposición. No parece que sea lo que andamos buscando. Parece que hay otro recuerdo intacto próximo en la secuencia temporal. Ahí está. Prueba con ese. El problema de la felicidad es que solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz, pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas, en el siguiente trabajo o en lo que sea. Pero solo comprendes qué era la felicidad al echar la vista atrás, al compararla con lo que llega después. Yo fui lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido, se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. Todo bien. Ya verás. Pero aquí no conocemos a nadie. ¿Y ahora con el bebé? No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija. No me la merecía. Ni por un instante. Venga, Sara. Tienes que darme algo de cancha. Por fin tengo trabajo fijo con un buen equipo. En estos tiempos no hay nada así en la RNC. No digo que fuera un error. Es que... seguro que estos tipos saben lo que se hacen. Parecen algo... verdes. Lo sé. Pero ya me encargo yo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo. En cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Mary también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. Resulta que lo tengo. Venga ya. La tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi. Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona idónea. Mira. Nos va a ir muy bien. Sí, sí. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo. A Mary y a ti. Te lo prometo. Ya lo sé, Connie. Seguro que aquí somos muy felices. Sí. Ya lo verás. No pasa nada. La cojo yo. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kellogg? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras. Y no estabas allí para ayudarlas. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. No. Siempre había alguien que quería que alguien muriera. A veces solo eran palizas. Pero por lo general me encargaban que los matara. A veces pensaban que podían engañarme. Por lo general pasaba cuando llegaba a lugares nuevos. A mí me daba igual. Lo consideraba gajes del oficio. Algo más de trabajo no remunerado. Al final siempre me pagaban. De un modo u otro. Siempre había trabajo para alguien como yo. Daba igual lo que fuera. Daba igual a quién se suponía que tenía que matar. Se me daba muy bien. ¿Podemos entrar? Tú verás. El destino me daba igual. Normalmente iba hacia este. Y ya era tarde. Quizá pretendía alejarme todo lo posible de San Francisco. No recuerdo gran cosa de aquella época. Lo mezclo todo. Aunque casi siempre había un bar. Era una referencia universal. Tengo entendido que solucionas problemas. Estoy en lo cierto. ¿Estoy en lo cierto? Si me pagan. Ah. Te pagaremos. ¿Y te encargas de todo tú solo? Así es. Te pagaremos al final del trabajo. ¿Te parece? Si no queda más remedio. ¿A quién queréis que mate? Te cuento. Hay una familia que vive junto al arroyo. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Señor Kellogg, me alegro de que... Los primeros sins no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el instituto podía fabricar más y hacerlos cada vez mejores. Aún me ponen los pelos de punta, pero... Hay que acostumbrarse a ellos si quieres trabajar para el instituto. Se oían todo tipo de rumores relacionados con el instituto. Pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría. Existían, pero no tenían ni idea de cómo operar en la superficie. Dependían de sus sins para todo. Ah, no te preocupes. Ellos tenían los recursos que yo necesitaba. Y yo tenía la experiencia que ellos precisaban. Llegamos a un acuerdo permanente que me vino de verlas. Conmigo. Al final acabé en la Commonwealth. Se me acabó el camino. Y además, había aceptado mi situación. No volvería a cometer la estupidez de preocuparme por otras personas. Era yo contra el mundo. Y el mundo se lo tenía bien merecido. Así que, ¿trabaja usted para el instituto? Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-7-48. Inicie. Impresionante. Al final, puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Ah, parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Paso a control manual. Suspensión. A esos genios nunca les gustó recibir órdenes de un degenerado contaminado como yo. Pero me necesitaban y me aseguré de que lo supieran. No sabía por qué no volvíamos a congelar al resto, pero teníamos nuestras órdenes. Supongo que el viejo no quería tantos cabos sueltos. Lástima que dejara viva a la única persona que debí matar. Ya era el principal agente del instituto en la Commonwealth. Si necesitaban algo, recurrían a mí. No era habitual que alguien del instituto me acompañara en una misión, así que... Aquello me llamó la atención. En aquel entonces no sabía a quién íbamos a sacar del refugio. Ni ellos tampoco, en realidad. No sabía por qué no volvíamos a congelar al resto. Me alegro de no haber tenido que matar al chico. No digo que no lo hubiera hecho, pero no me gusta. Y sí, supongo que me recordaba a ella. Soy un cabrón despiadado, pero sigo siendo humano. Mejor así, no obstante. Mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida. El refugio todavía funciona. Aún así, sabía que era un error dejarlo vivo. Nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas. Pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra. Aunque se hubiera descongelado. Al menos sé que esos cerdos del instituto también tendrán pronto su merecido. Si pudo acabar conmigo, no creo que tarde mucho en localizarlos. Eso es bueno. Liraré los registros. Espero que tú... Busca. Cápsula C6. Casi al final de la sala. Es esta. Aquí. Ábrela. Ya está. Estamos bien. Casi. Todo va a salir bien. Ven aquí. No, espera. Ven aquí y bebe. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. No. John se queda conmigo. Maldita sea. Saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todavía nos queda el plan B. Secuencia criogénica reiniciada. ¿Por qué tardas tanto? Casi he terminado, Kelo. Solo tengo que confirmar... Vale, he terminado. Siento que hayas tenido que volver a pasar por eso. He encontrado otro recuerdo intacto. Cuando quieras. ¿Es tu hijo? No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. Supongo que son buenas noticias. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. No pudo ser casualidad. Algunos de los Synths de nueva generación pasaban por humanos. Pero los Cazasynths no estaban hechos para disimular. Eran máquinas de matar. Así de simple. Más inteligentes, fuertes y rápidos que casi cualquier humano. Me alegra que estuvieran de mi lado. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te vuele la cabeza. Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Virgil. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. Vaya, me parece que van a rodar cabezas. ¿Captura y devolución o eliminación? Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. Venga ya. ¿Uno de los mejores de biociencia? Joder. Así que, supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí. Ponte a mi lado y quédate quieto. Vale. X-688, listo para partir con Sean. Adiós, señor Kellogg. Espero volver a verlo pronto. Adiós. Teletransporte. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado la entrada al instituto porque no hay entrado.